¡Suscríbete! Bailemos el pindín, ritmo sabrosón, que alegra el corazón de príncipe hasta el fin Bailemos el pindín, 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 pindín Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá Bailemos el pindín, pindín, pindín Ay no malo Mari Bailemos el pindín, 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 pindín Bailemos el pindín, ritmo sabrosón, que alegra el corazón de príncipe hasta el fin Bailemos el pindín, pindín, pindín Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá Bailemos el pindín, 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 bailemos el pindín, pindín, pindín Arriba en culo, pato tuyo La alarma en culo, pato tuyo en pindín, 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 pindín Gracias por ver el video.